¡Hola! Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo junto a los comandos que vas a ver a continuación. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo reparar error porque Microsoft Store no abre. Capítulo 1. ¿Cómo reparar error porque Microsoft Store no abre restableciendo la tienda? Para iniciar, en el cuadro de búsqueda ingresa tienda. Vas a dar clic en Configuración de aplicaciones. Tras ello, pulsa el botón Finalizar. Después de esto, da clic en Restablecer. Debes confirmar el proceso. Ahora, espera a que la tienda sea restablecida. Cuando completes este proceso, puedes abrir la tienda para validar que funciona correctamente. Capítulo 2. ¿Cómo reparar error porque Microsoft Store no abre desde consola? Para iniciar, en el cuadro de búsqueda ingresa PowerShell. Da clic en Ejecutar como administrador. Debes dar clic en Sí para abrir la terminal. Tras ello, en la terminal ingresa el comando que ves en pantalla. Pulsa Enter y espera que se complete. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Después de esto, reinicia el sistema operativo para aplicar los cambios. Cuando inicie sesión, puedes revisar si la tienda abre correctamente. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!